Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los mejoramientos en las placas deportivas de las veredas de La Soledad y de Chaverras, una gran obra de la Dirección de Deporte Local. Los habitantes de la vereda La Soledad en el corregimiento de Río Verde de los Montes y de la vereda Chaverras ahora podrán disfrutar de una placa deportiva renovada, gracias al mejoramiento realizado por la Dirección de Deportes Local. Desde la Administración Municipal y la Dirección Técnica de Deportes estamos en un proceso de mejoramiento de escenarios deportivos en las instituciones educativas rurales. Esta vez estuvimos en la vereda La Soledad Corregimiento Río Verde de los Montes, donde delineamos y demarcamos la placa polideportiva y por ahí derecho les instalamos uno integrado, las porterías y las canchas de baloncesto. Seguidamente también ayer estuve, tuve la oportunidad de dirigirme a la vereda Chaverras, a la institución educativa Rosa María de Nao Pavas, con sede Chaverras, también se le demarcó la placa polideportiva. Este tipo de obras favorecen no solo el desarrollo deportivo, sino también social de los territorios, en la integración de las familias y el fortalecimiento de espacios de sano esparcimiento. Es un objetivo grandísimo, Johan, porque estamos beneficiando a estas comunidades y más que todo de las zonas más lejanas de nuestro municipio, donde uno sabe que la práctica deportiva en estas partes es muy efectiva y más cuando el campesino termina su labor diaria de trabajar. Entonces el municipio y la Dirección Técnica de Deportes le está apuntando muy duro a este tema. Ojalá pudiéramos llegar a muchas veredas más porque la disposición la tiene uno y más que todo en beneficio de estas comunidades. Gracias.